Hola que tal queridos amigos, aquí los amigos de siempre, Los Saler Barranco con nuestro buen amigo Edgardo Núñez y la grandiosa banda Los Populares del Llano con esta canción que se llama Compa. Sueños de niños mi compa Pavel, vámonos pues que suenen bonitos la banda y mis amigos Los Saler del Barranco, ahí le va viejo, vámonos dice pues. Échale compa Melecio. Desde el muy plebillo, yo traigo conmigo un sueño de niño. Todo no he cumplido, pero estoy mejor cada que me miro. Mucho he recorrido y Dios me ha llevado por buen camino. Conme bendecido, cuento con el dolor de ser muy querido. Trucha con la carrucha, la llenas de más y si se voltea ya no tiene lucha. No hay peores errores que los que no ves y más y no escuchan las soluciones. Para ser un grande tienes que entender y saber que el pueblo es el importante. Hay que ser amable siempre con la gente y nunca olvides a quien te hace. Como contenerse de sentirse un dios y un mundo a tus pies siempre que lo tienes. Hay que ser conscientes, tener en tu mente que es lo que quieres y por qué vienes. Hay que ser conscientes, tener en tu mente que es lo que quieres. Podemos irnos, pero vivan tranquilos. Nadie sabe cuándo, no más mi Dios y por mí le pido. Ser agradecidos, siempre con la vida, por cada paso en nuestro camino. Ser muy aguerridos, demostrarle al mundo de lo que somos y a qué venimos. Sigo mi camino, a veces me paso y más no me olvido de lo que he venido. Quiero que el orgullo, que rebose el alma a todo aquel que esté conmigo. Mi madre es mi calma y de mis mañanas sin duda alguna un gran motivo. Nunca habrá confianza que se le compare a la de mi madre, aquí yo lo escribo. La misma meta, diferentes tiempos está cabrón, todo el tiempo he estado. No tiene mucha ciencia, grávense bien esto, el pollo solito se vuelve gallo. No tiene mucha ciencia, grávense bien esto.